Bueno, porque aparte de esta hora, Merita, seguramente la señora nos está mirando con un tecito y no sabe la cantidad de cosas que se puede hacer con una cajita de té en su casa. Bueno, hay de todo. Por ejemplo, irritaciones en la piel. Tenés alguna quemadura o alguna picadura de algún insecto, o mismo los chicos. Por ejemplo, el otro día Santi había ido a andar en bicicleta, volvió con una frutilla así en el brazo. En la tierra, Santi mijo. ¿Qué hizo Greta? Dar un saquito de té. Ah, no entero a la persona, la quiero. ¿Qué hizo Greta? Claro. Lo puso abajo de la canilla, agua fresquita, lo pones en la herida, presionas unos 20 segunditos y eso te alivia para... No, al revés. Ah, no, perdón. Te alivia para que justamente no le arda, pobrecito, le alivia un poco esa sensación de ardor y demás. Es el saquito pasado por agua fría y lo aplicás como una compresa. Claro, lo apretás un poquitito y con eso por lo menos alivias el dolor del momento. Y también en las picaduras de insectos, por ejemplo, picadura de mosquitos, vas con esto hasta que tenés un repelente o algo como para ponerte. ¿Y te alivia eso? Sí, dicen que sí. Es muy bueno, es muy efectivo. Cuidado de los ojos, por ejemplo, ¿no? A veces por ahí tenés los ojos irritados. A veces por ahí cuando usás la computadora mucho tiempo o te arden los ojos o te levantaste con los ojos inflamados y demás también. A mí me pasa tipo 7 de esas a la semana. Todos los días te pasa a vos, Alexis. Bueno, los mojas y te los pones en los ojos un ratito y los dejas reposar y dicen que también te alivia para descongestionar la zona afectada. Muy bien. Dice, puede ser que eso sirva... La vi a mi vieja ayer, le mando un beso, la fui a visitar. No tenía ojeras, nada. Me dicen, me pongo los saquitos de té y sirve para las ojeras también. Mira qué bueno, una grosa ni idea. Pero puede ser que sirvan para las ojeras también. Sí, obvio, sirve también para las ojeras. Por eso todo lo que tenga que ver con inflamación de los ojos, irritación, por ahí tener los ojos muy colorados también. Vas con los saquitos de té y eso te alivia. Pero con el ojo cerrado. Sí, obviamente, obviamente. Bueno, por ejemplo, ¿usan zapatillas o zapatos sin medias? Sí, sí, a mí me gusta, pero me encanta, pero después a veces le queda olor a pata. Claro, te queda olor a pata, claro, porque el día transpiro, te has puesto todo el día. Bueno, buena solución también. O los chicos cuando vienen del colegio que usan las zapatillas con medias o a veces van sin medias porque en el verano hace calor y les pones un saquito de té adentro, acá se ve, y también esto... Así seco. Sí, seco. Esto absorbe el olor, entonces es como que la zapatilla... Ahí la ven bien, ahí está. Mirá qué buena. Ahí está, qué buena. Está buenísimo. Los pones toda la noche cuando vienen del cole y si no, bueno, vos cuando venís del trabajo te sacan los zapatos, le pones unos saquitos de té adentro y al otro día los tenés esplendios. Sí, eso es cuando el zapato toma olor. Claro, es como una especie de sobrante, ¿viste? Como los que absorben la humedad, ponele, bueno, esto es para absorber el olor. Bueno, para refrescar la heladera también sirve. Por ejemplo, hiciste comida de más, ¿viste? Que a veces hay gente que cocina mucha cantidad, que lo guarda, no sé, para la noche o para frisarlo o para mandarle la vianda a los chicos a la escuela y demás. Y hay algunas comidas que... Que se enfrentan. De la heladera, algunos condimentos particulares, ¿no? Claro, abrís y tiene olor feo. Entonces, ¿qué haces? En un bol pones, ponele entre 5 o 10 saquitos y los pones toda la noche y al otro día cuando venís de la heladera se absorbió todo acá y que el olor se fue. ¿Viste que a veces también se usaba poner un carbón y qué sé yo? Bueno, ahora dicen que el saquito de té es como más efectivo todavía, que te absorbe todo el olor. Bueno, después tenemos, ¿qué pasa con la grasa de los platos? Por ejemplo, hiciste la comida a la noche, estabas re cansada, dijiste la verdad, hoy no tengo ganas de lavar los platos, lo dejo para mañana. Vas a tener algunas comidas que tienen, claro, que tienen mucha grasa y se te pega la grasa y decís, ¿cómo lo aflojo? Obviamente, primero que nada, no es novedad, lo dejas en remojo, pero le pones unos saquitos de té también adentro, si no los vas a lavar en el día, acá se ve, chicos, si no los vas a lavar en el día, lo dejas toda la noche y al otro día cuando te levantás es mucho más fácil de remover la grasa que quedó en los platos porque el té también ayuda a aflojar la grasa. Está buenísimo. Y otro tema que es tremendo, pero ahuyenta algunos insectos, como en particular los mosquitos, ponele, vas a cenar al jardín de tu casa y sabés que es una zona con muchos mosquitos, o en el balcón de tu casa también, pones un bol donde vas a comer con algunos saquitos de té para ahuyentarlos. Y también algo tremendo que nadie quiere tener ni cerca, si seco, seco, todo seco, alguien que no quiere tener ni cerca que son las ratas, las ratas tienen mucha impresión, dicen el olor al té, el que mejor funciona acá es el té verde, pero si no tenés té verde en tu casa le pones el té común y lo mismo, pero dicen que las ratas las reullentan el olor al té. Así que bueno, lo tenés en cuenta, si en el jardín, en algún lado, sabés que por ahí hay alguna de esas visitas nocturnas, dejas unos saquitos de noche y dicen que ese olor por lo menos la mantiene lejos del hogar, que todo el mundo las queremos tener más que lejos, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, algunas cositas que podemos hacer con el té, así que si hoy vas al súper, obviamente no te olvides de comprarte, que sirve para muchas cosas más allá de tomarte. ¿También se puede tomar? Sí, obvio. Por ejemplo, está ahora con todas las patrillas. ¡Bien! 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 Bueno chicos, ¿quieren jugar? Sí. Vamos a tratar de ver.